Este 27 de septiembre es Día Mundial del Turismo. Saludo con especial aprecio a toda la comunidad turística de México. Agradezco la anfitrionía del Gobierno de Nuevo León, que encabeza mi buen amigo Samuel García Sepúlveda, que en esta celebración se erige como Estado-Sede. También agradezco a Mari Carmen Martínez Villarreal, buena amiga, quien es la Secretaria de Turismo de esta bella entidad, por la organización de este importante festejo, en coordinación con la Secretaría de Turismo a mi cargo. También envío un cordial saludo a Juan Enrique Suárez del Real Tostado, presidente de ACETUR, que hoy asiste con la representación de los secretarios de turismo de todo el país. Desde 1980 se conmemora esta fecha, con el propósito de crear conciencia acerca del valor social, cultural, político y económico de esta apasionante actividad que es el turismo. Este año, la Organización Mundial de Turismo nos invita a reflexionar sobre el turismo e inversiones verdes. En este día tan significativo, debemos pensar qué clase de inversión turística se requiere para generar educación y desarrollo de competencias laborales, mitigar el cambio climático a través de la innovación, fortalecer también el emprendimiento, consolidar un turismo accesible e incluyente y reducir la brecha de género en materia de financiamiento. La Secretaría de Turismo, a mi cargo, hemos instrumentado el proyecto ADAPTUR, un ejemplo de inversión verde, que consiste en la implementación de medidas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas, contando con la valiosa participación del sector privado. Esta iniciativa, que concluyó ya durante el mes de marzo del presente año, tuvo un financiamiento de 5 millones de euros, otorgados por la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, aplicándose en los siguientes destinos, Riviera Nayarit, Jalisco, Riviera Maya, en Quintana Roo, San Miguel Allende, en Guanajuato, Valle de Bravo, en el Estado de México, Los Cabos, en Baja California Sur, y también se incluyó la Ciudad de México. Otro ejemplo es el proyecto Cuxatur, que en maya significa turismo vivo, cuyo objeto es la conservación de la biodiversidad en ecosistemas costeros, a través del diseño y ejecución de políticas y modelos innovadores de turismo sostenible. Cuxatur se lleva a cabo en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y dispone de un financiamiento de 7.2 millones de dólares por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, beneficiando a los corredores de La Paz, Sierra La Laguna, en Los Cabos, en Baja California Sur, y Huatulco, Chacahua, en Oaxaca, así como en la región Mayacán, en el Estado de Quintana Roo. Es así que la Secretaría de Turismo trabaja intensamente con hechos en el turismo con dimensión social, social y sostenible de una perspectiva incluyente, capaz de asegurar los recursos existentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. El turismo, en la concepción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe ser una herramienta de reconciliación social, y esa ha sido nuestra guía a lo largo de la actual administración. Invito a todo el sector, público, privado y social, y a todos quienes integran la cadena de valor de este maravilloso sector, a que impulsemos las inversiones verdes, porque, como siempre lo he dicho, serán las naciones que mejor cuiden y protejan su medio ambiente, y sobre todo, conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica, los países que habrán de participar, de los beneficios económicos y sociales, del apasionante mundo del turismo en los años venideros. ¡Feliz Día Mundial del Turismo!